también de última hora retirada partida en la quinta del programa la alargada un poquitico mala para Jupis ahí viene Ritty a dominar la carrera el 5, está atacando Kardashian y también por la parte exterior de la cancha trata de venir a Busilber, por dentro lo está haciendo el ejemplar Daniela Alexandra con Jaramillo domina Ritty, Daniela Alexandra pasa al segundo, Kardashian queda en el tercero, del primero al tercero hay tres cuerpos en el cuarto anda Busilber, luego mejora un poco por la parte exterior de la cancha Spirit Princess, van en 23-3 los primeros 400 luego trata de avanzar, lleva Lady Minina junto con Toca y se quedó Jupis en el último lugar, Ritty domina acercándose a la última Cuba Daniela Alexandra por dentro, viene a la pelea cuando entran en la recta final, Ritty está dominando la carrera, Daniela Alexandra trata de acercarse por la parte interior pero Ritty mantiene dos cuerpos en la punta, Kardashian viene con Abusilber para el tercero y Spirit Princess, esta corre mucho por la parte exterior de la cancha, Spirit Princess mueve prácticamente, domina Ritty, Spirit Princess a Busilber y también trata de volver a la pelea pero domina Ritty, Spirit Princess por la parte exterior, viene emparejando Spirit Princess pasando y liquidó la carrera Spirit Princess número 6 el segundo lugar para Ritty tercera Busilber, cuarta Lady Minina, quinta llegó, la llegó a Daniela Alexandra luego toca junto con Kardashian y última Uppisay